Seguimos en Enlace Deportivo, Fiorella de Voto y esta nota que vamos a presentar está dirigido a aquellas personas que hacen deporte, pero también a aquellas personas que quieren alimentarse sanamente, nutritivamente. Así es, el tema de la alimentación es un tema bastante importante y que ahora es fundamental en el desarrollo de los atletas y de todos, Mariano, en general. Es por eso que el IPDR realizó un bonito bufet nutricional. Así es, Juan Pablo Olivares estuvo ahí y ojo con esa nota para que todos lo pongamos en práctica y, por supuesto, nos alimentemos de la mejor manera. El mito de que una alimentación nutritiva es sinónimo de una comida insípida se ha propagado y convertido en una verdad absoluta. Alimentos ricos en fibra natural, verduras y frutas son indispensables para un mejor desarrollo físico y mental. Es por ello que el Instituto Peruano del Deporte, a través de la Dirección Nacional de Biomédicos, presentó un bufet nutricional dirigido a deportistas de alto rendimiento de todas las federaciones, con las características de contener nutrientes esenciales y muy alto en proteínas. Ellos en la actividad física que hacen, que son aproximadamente tres horas para arriba diarias, entonces gastan mucha energía y además comprometen la parte muscular, la parte ósea y la parte sanguínea. Entonces sus niveles casi siempre se deterioran en el caso que no tengan una alimentación adecuada. Entonces nuestros alimentos y especialmente voy a valorar la quinoa en este caso, que es un cereal, que es como el arroz, pero sin embargo tiene su aminograma, o sea los aminoácidos, hace que este alimento sea muy fácil de digerir, pero muy alto en bondades sobre todo proteicas. Las proteínas las necesitan ellos para la construcción de músculos y para la reparación del tejido sanguíneo. Ahora, por otro lado, el camote, la racacha, la papa, son tubérculos y raíces que nos van a proporcionar la cantidad de carbohidratos necesarios, porque son los motores para que el músculo funcione bien. Con este evento se espera concientizar a los deportistas hacia el consumo adecuado de nutrientes esenciales. Lo que me ha gustado ha sido un pastel de kiwicha, casi la gran mayoría de la comida ha sido a base de kiwicha, y las frutas ácidas como el camu camu y entre otras, como vitamina C, nos estuvo comentando la nutricionista las cosas que contiene y sí está bastante agradable y bastante saludable para nosotros los deportistas. La comida es básica, es nuestro combustible, somos como un carro, si no tiene gasolina no podemos avanzar, y yo creo que es algo muy básico y en los deportistas es lo primero que deberíamos analizar, y sentarnos a ver que es muy importante para nosotros, para el rendimiento sobre todo, para nuestro rendimiento y nuestra evolución como atletas. Estuvo muy rico, lo más importante es porque son nutrientes que nos van a ayudar a nosotros como deportistas, a poder desarrollarnos muy bien, por una sana alimentación que debemos de tener, y lo más agradable es el sabor, muy bien preparados y gustosos para poder seguir comiéndolo. Sin embargo, la nutrición en el campo deportivo no se le ha dado la importancia que merece. Existen muchos atletas que tienen las condiciones para llegar a competir al más alto nivel, sin embargo no llevan ningún tipo de régimen esencial de alimentación, por lo que no llegan a alcanzar sus objetivos. Se dice, somos lo que comemos, lo cual se puede aplicar perfectamente a este tema. Gracias. 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 Gracias por ver el video.